Hola, yo soy Mónica de Pimpan Teje y en este vídeo te voy a enseñar a hacer un cierre un poquito más elástico. Mira, estoy ahora mismo preparando o terminando de tejer el patrón que voy a regalar a las suscriptoras del blog, es un cuello. La parte final está tejida en punto elástico, dos puntos del derecho y dos del revés. Esto le da un poquito de elasticidad. Yo el cuello lo he preparado para que quede ajustado al cuello y claro, tiene que pasar por la cabeza sin que se desboque. Así que este es el tipo de punto que he elegido para el final, un punto elástico, dos del derecho, dos del revés. A la hora de cerrarlo, si lo cerramos respetando esos dos puntos del derecho, dos puntos del revés consecutivos, pues le vamos a dar un poquito más de elasticidad. Pero si aún queremos que sea un poquito más elástico, hay una forma de cerrarlo. Esta forma de cerrarlo sirve tanto para este punto que es elástico, como para punto del derecho o punto del revés. Entonces, vamos a empezar a cerrar. Tejemos los dos primeros puntos, como indica el patrón, se teje uno del derecho y el segundo del derecho. Ahora vamos a pasar esta hebra hacia arriba, de acuerdo, porque estos dos puntos hay que tejerlos del revés. Entonces colocamos la hebra arriba y pasamos este primer punto sobre el siguiente. Así ya hemos cerrado un punto. Pero no vamos a sacar la aguja izquierda, esta aguja no la vamos a sacar, la vamos a dejar ahí. Vamos a pasar la derecha por delante y vamos a coger el siguiente punto que había que tejer del revés. Lo vamos a tejer. Y ahora ya sí, vamos a sacar los dos puntos. Una vez más. Como este punto hay que tejerlo del revés, este corresponde del revés, vamos a pasar la hebra hacia arriba. Entonces ya tenemos nuestra hebra arriba. Y vamos a pasar este punto por encima de este. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Pero no sacamos la aguja izquierda, la aguja izquierda se queda ahí. Y tejemos este otro punto. Y ahora ya sacamos los dos. Una vez más. Ahora nos toca tejer punto del derecho. Así que la hebra queda abajo, como si fuéramos a tejer punto del derecho. Pero antes tenemos que cerrar este punto. Así que cogemos esta hebra, la pasamos por encima. Y sin sacarla, tejemos este punto. ¿Lo ves? Sin sacar la hebra, ahí, esta aguja, con esta aguja tejemos este punto. Y ahora ya sí, sacamos los puntos. Y otra vez, pasamos este punto por encima, para cerrarlo, sin sacar la aguja. Tejemos este punto del derecho. Y ahora que ya lo hemos tejido, sacamos. Y así, pues vas cerrando todos los puntos. Con esta aguja de la derecha, da igual cómo encares este punto. Lo puedes hacer por arriba. Así. Pero también lo puedes hacer por abajo. En lugar de por aquí, por aquí. Esto, como más sencillo te resulte. Pero da igual, por un lado, por arriba o por abajo, queda igual. Miren, en el caso del punto del revés. Pasas la hebra. La aguja, puedes encarar el punto por arriba. O, una vez más, pasas la hebra. Y en lugar de encarar por arriba, encaras por abajo. Y da igual, ¿lo ves? Queda igual. Una vez más. Pasamos el punto. Y sin sacar, con la aguja, tejemos el siguiente. Y una vez más. Pasamos el punto. Y con la aguja, tejemos el siguiente. Como ves, da igual, que lo hagas por arriba o que lo hagas por abajo. Es lo mismo.